Es el Día Mundial de las Frituras. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Frito, frito, 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 frito! Unas inmaduras. Somos las tías borrachas. ¿Cuántos años? Pero mirá lo que es eso, por favor. Llegás un monumento a quien descubrió que la papa se podía poner en aceite caliente. ¡No, ese es maravilloso! ¿Qué? Es maravilloso. Cualquier cosa en aceite caliente. Invento el frito. Es maravilloso. ¡Eh! ¡Me esposo! Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. ¡Eh! ¡Aguanta el frituro! Miento del amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los bombinos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, gritan gol el lunes por la capital. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. Hoy se proyecta la vida, mariposa que nos pone el morfi. Está mal esto. ¡Escúchame! Está mal que la cobia... Se proyecta la vida, mariposa de mi corazón. Y sus caras de resignación. ¡Ah! ¡Ah, te cuelga el retorno! Tengo un punch in the ball, si le quiere. A ver. Y ahora, ¿cómo acomodamos todo esto? Le pedí el alborazo. Nadie iba a la rotina. ¿Qué es eso? ¿Una bombacha? El barbie, el barbie, el barbie podía ser tranquilamente una tanga. ¡Sí! ¡Tranquilamente! ¡El corpillo, che! Ay, chicos, qué bueno todo lo que sea frito. ¡No tengo nada para tirar! ¿Por qué? Sigo cocida, sigo cocida. ¡Huevos fritos! ¡Huevos fritos, por favor, que ricura! Pocas cosas de la verdad. Pocas cosas. Hay milanesas. Porque la verdad que hay que decir algo. Sí. Nos cuidamos, está todo bien, bueno. Mejor calidad de vida. Salud, la salud. ¡Ah, la salud! Por supuesto. Ahora, ¿me traes una milanesa al horno? No es milanesa. Y yo no te hablo más. A mí traes la milanesa a caballo. ¡Ay, claro! Porque la milanesa, la milanesa al horno, no es milanesa. Pónganle otro nombre. Es como la milanesa de soja. ¿Qué es milanesa? Es milanesa, chicas. La preparación es milanesa. El corte de caballo tendrá otro nombre. El empanado y frito es milanesa. Pero la de soja no es... Es milanesa. Es milanesa de soja. Este helado es rico. Todo lo que sea empanado, ¿se le llama milanesa? Sí, claro. No, tiene que ser frito para mí, para ser milanesa. Claro. No, yo voy a... No, no, no. Pará, 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 pará. Todo bien con la milanesa frita. Pero la milanesa al horno está buenísima. ¡No! Acá hay una traición. ¡No! 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 En el 2022, no soy parte del programa. Gracias, Palo. Por eso está mal ser joven, ¿ves? Te vamos a extrañar. Porque mirás la vida más sana. Es el pecho. Igual sos vieja un día y decís, ¿y qué hice? ¿Comí frituras? No. ¿Y para qué estoy acá? ¿Para qué vine a la vida? Me la perdí, claro. Claro. Pará, si uso un buen aceite, no estoy comiendo mal. Mirá. Si está limpito. O no. Tenemos a nuestra nutricionista, Andrea Purita. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Que tuvo miedo, que tuvo miedo. Nos va a estar tan pedo. Vayámonos con Breveston ahora. Andrea, en un momento digo, yo no voy a participar. Yo no entro. Me voy a estar revoleando todo. No voy a participar en este programa. La vida debe ser de otra manera. Andrea, vamos a hablar de la fritura. Vamos a ir con Pauli. Zapi, está todo desacomodado. Puedo agarrarlo porque tengo un toque. Es pesto eso, me quiero morir. Porque hoy es el día de la fritura y vamos a estar, vamos a hablar con Fabricio, que es de cocinero. Buena, Carla. Nadie se dio cuenta que te levantaste a levantar todo. Trae los zapatos de la conductor. Porque también, ¿sabés qué otra cosa hay que liberarse también de a poco? Del corpiño. Del corpiño. Hay que hacer un día de Adelaida. Ya fue, rodilla, rodilla, rodilla. El lunes hagamos día de Adelaida, las tetas Aida. Y vas, te cortemos la, terminémosla. Nada, a mí me ponen una jubita para que no se me raspen. Mi abuela se ponía dos jubitas. Claro, ya chau. Ponemos una almohada acá para que la Lola esté incómoda durante el programa. O si no, me las pongo. Una, no, ahí está bien. ¿Cómo? Claro, una, ¿qué te pusiste? ¿Polera? No, son las tetas. Que estaban caídas. Sí, sí. Y no viste el culo. Sorpresa. Si eso se parece caído, no me vas a ver desnuda. Viste que con el cuerpo y la edad, siempre se puede ir más abajo. Vos decís, no, ya se me cayó el culo. No, todavía le falta que ir. Te voy a decir algo terrible. Mi hermano, que es mucho más joven que yo, me dijo, mirá, se te caerá todo, pero el codo nunca miente. Hasta el codo se te cae. Que no se va a caer el codo. El otro día mi hijo estaba durmiendo, ¿no? Y me agarra así. Se caerá el codo. Me agarra así, me parece la abuelita. Ay, qué lindo. Ay, le tuve que pegar, chico. Maju, ¿sabés qué le dije hoy a Paulita? ¿Qué te dije hoy? Esperá a tener 60 años. Porque sos joven. Se puso al sol, tranquila. Vicky me hace como la maldición gitana. Ya te va a pasar, me dice, pa'l te enamoras. Me hace todos los días, me hace la maldición, Vicky, todos los días. Ya te va a pasar. Vos disfrutate, porque cuando tengas 50, cuando tengas 55, cuando tengas 60, todo va cada vez peor. Claro, sí, sí. Aprovechá la cadera ahora. Sí, claro. Porque después se te hace bolsa. Sentate y parate todo el tiempo. Sí, perdí la cuca, perdón. Para que se te caiga algo y lo levantás. Si lo sigas, aprovechá ahora, porque un día vas pateando las cosas hasta poder levantarlas. Viste que cuando cumplís 50, no levantás las cosas, sino que las pateás hasta que tengan una mejor altura. Y cuando cumplís 60, ves las fotos de cuando tenías 50 y decís, qué bien estaba. Bueno, nos vamos a ir al móvil, porque estamos con Fabricio, que es cocinero de un bodegón, que está con Pauli Zapir. Que ahí vemos, eso es como verle la cara a Dios, como conocer a Jesucristo en persona, es como ver a Mickey Mouse para vos sola. Es como acostarte con Mickey. No. Es así. Hola, Macu, ¿cómo están, chicas? Buenas tardes. Perdón por lo de Mickey. Bueno, las empanadas y las papas fritas están en el jacuzzi. En el jacuzzi de aceite hirviendo, miren lo que es esta imagen. Empanadas fritas. Me vuelvo loca. Empanadas fritas, chicos. A conocer cómo se hace una buena fritura con Fabri y todo su equipo, que son expertos, obviamente, en el rebozado. Fabri, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Estaba empañada en la cámara, ¿viste? Siempre más que bienvenidos. Hola, Fabri. ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Que Dios te bendiga, hijo, en estas fiestas. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Y lo lindo es que en nuestros encuentros siempre hay fritura de por medio y es hermosa esta relación. Es amor, amor, amor. Siempre es con una milanesa de por medio la nuestra. Siempre, como debe ser la relación. Siempre va una milanesa de por medio. ¡Qué tremendo! Como debe ser la relación. Esa provenzada. Escuchame una cosa. Está muy bien, está muy bien. ¿Podemos ir para allá? Decime. Escuchame, Fabri. Sí, estás más que invitada. Pero ya las invité la última vez y no vinieron. Sí, es verdad. Viste que yo tuve un temita que me tuvieron que abrir como un capó de auto, pero... Pero ni bien me pegue para siempre, yo te voy. Yo voy. Fabri, contame... Dale, dale. El por qué de la fritura. ¿Ustedes hacen milanesas al horno o solo... ¡Uy! O... ¡Ay! Esos huevos. Esos ojitos. Plancha, como corresponde. O solo fritas. No, nosotros no hacemos milanesas al horno. Bien, me cae bien. Solo fritas tenés acá. Y si alguien va y te dice, ay, me la podés hacer al horno, quédate en tu casa, le decís. Le pedimos mil disculpas y le decimos que no. Que se retire. Te tocaste del lugar. Claro, que sí, que no es el lugar indicado. Claro, y se le pega en la nuca. Acá, la verdad es que... Correctivo. Se mueve, se mueve los fritos. Igual nosotros en general tenemos una clientela que viene a buscar los fritos. Claro. No tenemos mucha clientela de milanesas al horno. Claro, porque vos sabés, Fabri, estamos acá con Andrea Purita, que es nutricionista, una gran nutricionista. Que yo quería preguntarle, te quería preguntar a André, si hay un mito alrededor de los fritos. Porque viste que hay gente que dice, yo no como frito y después te hace al horno. La milanesa y la llena de aceite arriba. Peor. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Porque el aceite se impregna en esa milanesa en la carne. Claro. Esto pasa igual con un pollo, por ejemplo. Si vos le sacás la piel después de cocinarlo, esa grasa, ese colesterol ya se impregnó en la carne. Entonces no sirve. A ver, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Es riquísima la frita, no les voy a decir que no. No vamos a matarla. Sí. La verdad. Pero esto hay que hacerlo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay algo que sabemos todos que es buscar la salud, ¿no? Claro. Y en esta era de la comida saludable, de estar mejor con uno, de bajar el colesterol, de no tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, tiene que ver mucho la comida. Claro, claro. Entonces si yo todos los días voy a comer fritura, obviamente que mi cuerpo no lo va a resistir y me va a pasar la factura. Quién sabe no hoy, pero dentro de unos años, ¿no? Sí, más adelante, claro. Entonces la idea es mechar, como le digo a mis pacientes, no hace falta que dejes de comer una empanada frita, una milanesa frita o un huevo frito. Está bueno. ¿Cantía de calorías? No van a ser muchas más. La diferencia es el aceite, sí, que se entrena en esa milanesa o en el huevo. Por ejemplo, un huevo tiene 90 calorías, normal huevo duro. Pero si yo le pongo aceite y lo hago frito, ¿cuántas? Y va a tener 120 o 130. Antes yo pensé que era mucho peor en calorías, más allá de que lo que engorda es la grasa. Exactamente, este mito hay que sacar. O sea, uno piensa, bueno, es frito y las calorías son... No, es... A ver, a veces las calorías no son tantas, pero sí es la calidad de lo que estás comiendo, ¿no? ¿Y la calidad del aceite varía mucho? Sí, o sea, si vos usás un aceite de oliva pura extra virgen, está buena la fritura. Y de primera fritura, ¿no? Ah, claro. Ahora, si ese aceite es recalentado... Lo guardo en una taza y vuelvo a usar. Igual, viste que antes, en la época de antes, se hacían eso, las abuelas, claro. Y la volvían a reutilizar. Vos abrían la cena y estaba el frasco con el aceite y decís, ¿de cuándo será? Claro, bueno, eso se reutiliza y ¿qué pasa? Ese aceite ya está quemado y está súper saturado, ¿no? Porque, convengamos, cuando un aceite se hace en fritura, ese aceite ya se saturó. No pasa de ser un aceite vegetal bueno, que es saludable fuera de la fritura, a ser un aceite ya saturado que no es tan bueno para la salud. Claro, claro. Entonces, hay que ver esas diferencias. Claro, y está bueno lo que decís esto de, ahora vamos a ir con Fabricio para ver cada cuánto cambia el aceite. Está llorando, Fabricio. Está llorando, Fabricio. ¿Qué es ese grato que acaba de preparar? Porque no tiene que ver con la prohibición. No, no para nada. Tiene que ver, digo, no sé, tampoco podemos comer embutido todos los días, ni chocolate todos los días, ni caramelo todos los días, ni chupar todos los días. Es así, vamos a... No, no se podía. Qué mal estamos viviendo. No, no, pero es así. Es este concepto de la no dieta, de salir de la dieta, de darse el gusto, porque somos seres humanos, ¿no? Sí, cuidar la salud. Cuidar la salud. Bueno, me doy el gusto cuando tengo ganas de comer algo real, que tengo ganas de hacer eso. Claro. No es que como por comer o llego a casa y pido delivery, y entonces me pido empanadas fritas, ¿no? Es diferente. Entonces, hay que hacer un cambio de cabeza. Claro. Y pensar que no es tan difícil. Tal cual. Tal cual. Es que tiene que ver con eso. Sí. Es verdad. Fabri, ¿cómo es el tema del aceite ahí? ¿Tienen varios aceites? Digo, tienen aceites, no sé, para las carnes, otros aceites para las papas. ¿Cómo es? Yo uso aceite de oliva para ciertas preparaciones y aceite común para la freidora. Ah, mirá. Aceite de maíz. Claro. Nosotros cambiamos el aceite acá en la freidora cada cinco días. Se cambia en el anti. Estas están cambiadas de ayer. Se van a volver a cambiar dentro de cinco días. Claro. ¿Tienen que estar en una temperatura en especial? Claro, tienen que estar en una temperatura en específico para fritar. Menos de esa temperatura, en general, tienden a absorber aceite. Es peor, claro. Claro. Entonces, nosotros en general la tenemos en una temperatura en específico. Claro, eso te iba a decir, Fabricio. Así logra fritar y dorar bien, cosa de que no absorba aceite. Claro, para que no se impregne. Exacto. Perdón, yo estoy sacando las empanadas en el medio. Ay, qué rico la empanada frita. A ver, la empanada... Ay, Dios, te salve, María. Es tremendo eso. Es tremendo eso. Ahora el agua está bien caliente el aceite y te queda sequita, ¿viste? No es que chorrea. No es que chorrea. Te lo chupé todo. Claro, es que queda así bien seca. Casi que parece frita en grasa, digamos. Es como que queda bien sequita por fuera. Y la masa es súper crocante. ¿Cuántas frituras hace por día con ese aceite? Un montón. ¿Cuántas frituras se hace? Y eso ya te diría que es... ¿Depende el día? Y te diría que es incalculable. Yo te puedo decir, si querés, cuántas papas fritamos a la semana o al mes, pero cuántas frituras hago en el día es un número alto. Nosotros, por ejemplo, usamos más o menos, para que te des una idea, son unos 300 kilos de papa a la semana, un poco más, 400 kilos. Ay, qué rico. A eso le tenés que sumar empanadas, que más o menos también tenés unos 600, 700 empanadas por semana. Y milanesa, que es la estrella de la casa, así que tenés bastante. ¿Por qué también? ¿Buñuelos también? ¿Buñuelos también? Ay, qué rico los buñuelos. Viste que también es como un lujito que uno se da cuando sale a comer. El buñuelo se puede porque es de verdura. El buñuelo se puede porque es de verdura. El buñuelo de acelga se puede porque además es riquísimo. Ay, qué rico. Lo que es verde está bien. Está muy bien. Lo comés sin culpa. Tiene verde. Tiene verde está bien. Claro. Está aceptado por la nutricionista. Tal cual. Acá André nos deja. Sí. Y escúchame, Fabri, las papas fritas. ¿Hay alguien especial que pela las papas? ¿Viste que es un fastidio pelar la papa frita? ¿Hay alguien encargado? Sí, nosotros tenemos una peladora igual. Nosotros tenemos una peladora. A la cantidad de volumen que tenemos, tenemos una peladora de papas. Ahí la podemos ver. ¿Está a mano o no? En este momento la tengo guardada. No la tengo a mano. Está bien, está bien. Para que te des una idea, es como si fueran lavarropas. Y ahí están los buñuelos. Son enormes, chicos. A ver los buñuelos. Ay, sí. Sí, es tamaño extra, extra largo. Son gigantes, esos buñuelos parecen una empanada. Qué prolijo que están hechos. Yo tengo mano grande, además. La mano al lado del buñuelo. Tremendo. Es enorme. Eso lo comés cinco. Está en re modo maravilloso. Están los buñuelos de verdura otra vez. Sí, igual se ven bien gordos, con muchas, bien verdes. Porque a veces no se tiene mucha liga. Tiene que volver la moda de los buñuelos. Sí. Son riquísimos. Fabricio, ¿y los pones con alioli? ¿Con qué los comemos? Sí, para los chicos es un gorro. Yo sí, los sacamos con tres salsitas, ¿me pasarías? Uy, qué ruido. Los saco con tres salsitas, una es una... Desgraciadamente, la nutricionista me va a matar. Pero bueno, este es un alioli, esta es una mayonesa de cilantro, también más aceite por si no alcanzaba. Y acá tenemos una salsa picante. Vamos. La más sana es la picante. La picante, vamos, bien, es todo verdura esa. Sí. Hay que elegir los colores, chicos. Para el picante aparte es bueno. No, purita el picante es bueno. Según. Si no tenés hemorroides, está bien. Pero claro, hay que ver qué problema tenés digestivo. Acá es donde Niki me dice... Ya lo vas a tener. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Ya, no, porque todo llega, de verdad. Hay que saber esperar. No te pongas ansiosa, ya te va a llegar el hemorroide también. Pero es importante para cuidarte desde siempre. De espera, ¿viste? Ojo que no es una cuestión de edad, digo, porque hay gente que le cae mal el picante, ¿viste? Claro, tiene problemas digestivos, hay mucha gente que tiene arnia hiatal, reflujo, hay un montón de patologías que vienen por el estrés, por la pandemia. Entonces, hay que cuidar mucho la cocción de los alimentos. Por ejemplo, esos buñuelos que yo estaba viendo, a mí me encantan esos buñuelos de acelga, pero si quieren una opción un poco más saludable y seguir en la fritura, se le puede poner salvado de avena en vez de tanta harina. Claro, para que no tenga harina, porque evita la absorción. Claro, tanta harina, que, ¿viste? La harina, la verdad que... No sirve. Hay que ir dejándola, no toda, pero bueno, me echándola, ¿no? Salvo de avena. Salvo de avena o salvo de trigo, el que te gusta, entonces le metes un poquito de fibra y haces un buñuelo para los chicos un poco más saludable, ¿no? Sí, y no cambia el gusto. No, no pasa nada. No, y bueno, el acé frito una vez no pasa nada. También se puede hacer al horno. También al horno, también, porque es riquísimo. E ir buscándole la vuelta, también. Sí, sí. Bueno, y tenemos las empanadas. La de jamón y queso. Uy, basta. Qué locura. Atrás tiene una de jamón y queso, y no sabés lo que es. Qué locura, Fabri. La textilidad. Ahora vamos, ¿sabés qué? Tapalas. Ponéle un repasador, hermoso, ¿viste? Ponéle un repasador. Ponéle una cajita. Ponéle un trapito que ahora vamos. A la abuela, a la abuela. Escúchame, Fabri, ¿de dónde está pasión por la cocina? En tu casa, recién nombraste a tu abuela. Viste que la comida, uno la relaciona con la infancia. ¿En tu casa se cocinaba mucho? Sí, sí. En mi casa todos son cocineros de casa, obviamente, pero mi mamá cocina muy bien, mi papá también. Mis dos abuelas son las dos muy buenas cocineras. En familia italiana también, así que mucha comida en casa y muchos comensales siempre. ¿Cuál era el plato estrella, así de tu infancia? Ah, el plato estrella y mi mamá hacía un pollo a la mostaza que te caías para atrás, pero su plato estrella es el pastel de batata con bondiola. ¡Mentira! ¡Uy Dios, quiero ser eso! El pastel de papa, pero ahora se con puré de batata y bondiola. ¡Tremendo! Tremendo. Las milanesas, obvio. Y las milanesas, obviamente, las de la mamá siempre van a ser las mejores. En mi caso, eran las de mi abuela. ¡Qué rico! ¿Ahí preparás bondiola? No tiene nada que ver con los fritos, pero es tan rica la bondiola. Sí, hacemos bondiola braseada. ¡Ah, mirá! Sí, hacemos bondiola braseada, la cerveza negra. La tenemos, es un braseo más o menos de cuatro horas. Obviamente con algunos condimentos y después sale en un sándwich que le decimos el sándwich de algo al horno. ¡Ah, muy bueno! ¡Algo al horno! ¡Qué rico! Pues se te deshace. Una cosa era. Y ahora, André, ¿el alcohol es más perjudicial que la fritura o no tiene nada que ver? Mirá, a ver, yo a mis pacientes, bueno, yo soy nutricionista medio extraña, porque a mis pacientes les doy una copa de vino tinto. No, claro, está bien. Si tienen ganas de tomar alcohol antes que cerveza o cualquier otra cosa. Siempre mejor que el vino. Claro, siempre, porque tiene polifenoles, antioxidantes, entonces está bueno. Pero no en exceso. O sea, una copa a las mujeres y dos a los hombres. A veces nos pasamos un poco también a las mujeres, pero bueno. Soy más varón yo para chupar. Pero yo prefiero que tomen una copa de vino porque más que una fritura, ¿entendés? Ahora, si tenés problemas hepáticos, hígado, cero fritura y cero alcohol. Claro, que eso va más allá de si engorda o no engorda, si es sano o si no es sano. Es lo que a uno le hace bien y lo que a uno le hace mal. Claro, ¿cómo te sentís consumiendo eso, no? Pero hay gente que toma habitualmente una copa de vino y está feliz con eso, entonces no pasa nada. Si tenés que elegir entre tinto y blanco, te digo, elegí el tinto, que tiene más polifenoles, menos químico, ¿no? Como el blanco. Esto es como las harinas blancas y las harinas, ¿no? Integrales. Integrales, claro. O sea, todo tiene su pro y su contra, pero hay que empezar. A ver, yo le digo a la gente, tratemos de empezar a entender qué función cumple el alimento en nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Porque es la energía que uno le da. Claro, es la energía que uno le da. Entonces, si entendés eso, podés elegir diferente. Se trata de eso, de empezar a elegir, ¿no? Claro, está bueno. Y el combustible. Y en la dieta, ¿cuántos días dirías como máximo que podemos comer frito por semana? Permitido, ponelo permitido. Claro, yo a mí no hablo ni de permitido, ni de prohibido, ni de dieta. Digo, es la necesidad real que vos tenés y el merecido que tenés de comer eso. Si vos decís, bueno, la verdad, hoy tengo ganas de comer una empanada frita, andé y coméla, no pasa nada. Pero es que te pasa si te pasa todos los días. Claro, el problema es que es que es raro, es raro que todos los días, es raro que todos los días vengas y me digas, Andrea, todos los días come empanada frita. Hay gente que come todos los días frito, yo no sé si tendrá que come todos los días algo frito. me parece que llega un momento que ya tu estómago no lo tolera, es algo que tengas, no sé, que te acostumbres a eso y lo superes, pero digo, no hay gente, mirá, vos te acordás cuando estaba la comida china esa por peso? Por peso. Sí, sí, sí. yo fui con el canal una vez a hacer una nota y mostré lo que había porque la gente decía, bueno, son brotes de soja, claro, vegetales, calabaza, yo le ponía el dedo y era aceite puro, y tuve pacientes que porque su trabajo y porque no tenían otra opción iban todos los días a comer ahí, bueno, se enfermaban, pero se enfermaban ¿por qué? Porque de verdad no hay un cuerpo que tolere todos los días la fritura, el aparato digestivo se resiente, o sea, retarda la evacuación gástrica, hay un montón de procesos que uno tiene que entender que tienen que ver con la salud y no con la dieta, o sea, bajar de peso o subir de peso. Claro, es que me parece que eso es lo que hay que ir aprendiendo, que es la calidad de vida y lo que uno, digo, y lo que hablabas vos recién, lo que uno le da de comer al cuerpo. Claro, es la energía. Que no nos han enseñado, que tiene que ver con que por ahí no nos han enseñado, No hay educación. No es que lo haces a propósito, no hay educación alimentaria. No hay educación alimentaria y se hace también esto a los chicos. Pero en la escuela no le dan frito y le dan cosas de porquería, pero yo pensaba cuando hubiera una nutricionista en la escuela que cada tanto vaya a tener una charla con los chicos que les explique, que les haga entender lo importante que es alimentarse bien. Y te asombrarías la adherencia que tienen los chicos. O sea, cuando vienen al consultorio con las mamás o chicos que tienen que bajar o aprender a comer o... Tienen una adherencia mejor que el adulto. Le decís, tenés que tomar agua y vienen con su bolichita de agua. Pero yo pensaba, ¿viste que nuestros abuelos cocinaban como con nuestros ojos de hoy como más pesados, ¿viste? Primero, no sé, sellaban la carne antes de hacerla la cacerola. Fritaban la cebolla para hacer el budín de verdura. O sea, como la comida, si lo vemos con los ojos de hoy, más allá de... O sea, no digo pensar en el frito solo en la milanesa o en las papas fritas, sino en la utilización del aceite así como refrito en la vida cotidiana. Sin embargo, ¿eran más gordos? ¿Era más saludable eso que hoy? Mira, a ver, cuando yo digo esto y yo tengo este pensamiento, digo, la verdad que se comía mucho mejor en otras épocas, mucho más saludable a pesar... Porque no era tan procesado todo. Claro, a pesar de esto que vos estás diciendo, ¿no? Que era más elaborada la comida, pero era casera. Ahora tenemos preelaborado, prepreparado, prepreprepre... Todo pre... Entonces vos compras un medallón de pollo que decís, estoy comiendo un medallón de pollo, lo pones y no tenés que ponerle aceite en el asadera. Ahí estamos con Pauli, que Pauli le acercó un montón de comida a un grupo de niños, adolescentes, jóvenes y que reían recién, Pauli, como si hubieran visto... Llegaron de lo lindo, ¿eh? Se estaban riendo, no lo pueden creer. No, la verdad que no, está muy bueno. Si bien venimos siempre acá a comer las empanadas que son realmente buenísimas y es muy difícil de conseguir que hagan empanadas de esta... Buenas empanadas fritas, ¿no? Es difícil. Por supuesto. Ese tipo de empanadas y la de Sobuco es increíble. Ay, Dios. Qué bien me cae. Pero lo van a repartir, ¿no? ¿Cómo van a hacer? No sé cómo va a ser. ¿Se miran entre ellos cuatro? Son cuatro. Son las papas. Vos, acá el sándwich, ¿no? Sí, el sándwich. Está de diez. Está de diez el sándwich. Pauli. Son buñuelos, chicos, el tamaño que tienen. Son pelotas de fútbol los buñuelos. Pauli, ¿quién con una papa frita va a romper la yema del huevo frito? Uno de los momentos gloriosos. Casi pornográficos. Sí, sí, casi pornográficos. Debería estar prohibido en teléfono. Los dos de estos clavels que dice Nequi. Sí. ¿Quién va a untar la papa frita en la yema? Ay, qué rico. A mí me gusta la yema cruda, ¿no? A él, a él. Por Dios. Así lo vos. A mí me encanta. ¿Puedes hacer? Tenés que coronar el almuerzo. Momento glorioso. Cenan con esto igual. No, y aparte con cerveza. Ay, qué rico. Qué rectangular. Por favor. Magu, te estamos esperando. Ay, Fabricio. Estoy esperando a vos y a todas las chicas. Es como vivir en el paraíso. Cuando te recuperes, te tenemos acá. No, olvidate. Me va a tener que echar. Y escúchame, Fabri. Vos comés, tenés, perdón, tenés gente que vaya todas las semanas, no sé, todos los viernes a comer. ¿Tenés habitués del lugar que vayan todas las semanas? Sí. Sí, sí, tenemos. Sí, sí, tenemos habitués, sí. Porque también tiene que ver con encontrar los lugares, ¿no? Porque en los lugares que vos sabés que está bueno, que no te cae pesado los fritos, qué sé yo, decís, bueno, vamos ahí. Que tiene buena calidad. Claro. O sea, que vos tenés gente que va todas las semanas. No hay duda, no hay duda. Las empanadas, las empanadas, nos pasa mucho eso de que por ahí la gente cuando uno le dice empanada frita le tiene un poco de miedo, ¿viste? Sí. Porque te pasa mucho de que te comes el chasco, por ahí decirlo de una manera, de que vas a comer una empanada frita y te terminas reventando. Claro. Entonces nos pasa mucho que acá al salir con una buena fritura y estar más sequita, mejor cocinadas, bueno, además cuidamos todo, digamos, cuidamos el relleno, todo, cada paso de lo que hacemos está cuidado, entonces sale un buen producto. Genial, genial. Bueno, Fabri, gracias, gracias como siempre, un placer que nos recibas. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pauli, y bueno, y a los chicos también. No, gracias a ustedes por siempre pensar en nosotros. Dale. Beso grande. Chico, saluden. Adiós. Ya están divertidos con... Ya están en otra. Mañana vamos a pasar y van a seguir con los buñuelos. Es decir, no, estamos terminando los buñuelos. No, mamá, como es grande, con uno solo podés probar toda la salsa. Ay, quieren los buñuelos. Qué bueno, qué bueno. Necesito comer buñuelos. Sí, sí, vamos a comer buñuelos. Es una necesidad. Claro, sí. Y porque André nos deja haciendo... Dijo que eso se puede. Claro, perfecto. Sí, claro. André, como para cerrar, ¿cuál sería el consejo? No sé, a nosotros como padres, muchos de nosotros tenemos padres, ¿qué deberíamos tener en cuenta con los chicos para guiarlos en una buena alimentación? Mira, si son chiquitos, ¿viste que los chicos tienen esta cosa de prueban y dicen no quiero, no me gusta, bueno, insistir, dejar pasar uno o dos días y volver con ese mismo alimento para que ellos empiecen a tener el sabor del alimento. Si hablamos de los nenes chiquititos, es que el primer sabor que tienen es el dulce, que es de la lactancia. Claro. Entonces es muy difícil meterle una verdura, ¿no? Pero, digo, si uno se toma el trabajo y el tiempo de insistirle, los chicos se empiezan a consumir. Ahora, también tiene que ver con los padres. Si ven a los papás que consumen productos o alimentos saludables, los chicos copian. Yo te digo que, por ejemplo, tengo pacientes que yo les doy gelatina, ¿no? Claro. Y me dicen, nunca comieron una gelatina, pero saben que está ahí y me comen toda la gelatina, tengo que preparar doble. ¿Entendés? Digo, según como vos también los vayas acostumbrando. Y después camuflarle. Camuflarle las verduras, ¿no? De alguna manera una tarta o una verdura a lo mejor con una salsa blanca y un poco de queso rayado. Se la disfraza un poco. Los tomatitos cherry que les encantan. Los arbolitos que son los brócolis, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, empezar a incorporar a poco porque, de verdad, yo digo, cuando un niño es cuidado en la alimentación, es un adulto, posiblemente un adulto sano y si no es cuidado es un adulto enfermo, no digo obeso, pero sí con algún tipo de patología que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Claro, tal cual. Tratamos de, bueno, que los chicos también tomen conciencia y enseñarles. Y lo de los colegios es muy importante. El kiosco, ¿no? De los colegios. Que lo sacaron. Lo sacaron ahora. Sí, sí, sí. Sí, pero las viandras si le dan barra de cereal o galletita. Bueno, pero eso ya es una elección del padre, ¿no? Pero tampoco es la barra de cereal o las... ¿Entendés? O sea, está muy bien lo que decís porque tampoco es la barra de cereal o la galletita. O sea, seguimos engañándonos que eso es saludable porque tiene salvado una galletita. Y no, tiene grasas, tiene las barritas, a veces tienen azúcar. Como una opción puede ser, pero no todos los días. Claro, claro. Más frutas, Que no sea eso lo saludable que comen. Claro. Yogur, vegetales, frutas, agua. Mucha. Mucha. Agua, agua. Andrea Purita. Andrea, gracias. ¿Tenés Instagram, Andrea? Sí, tengo Instagram andrea.purita y hago viandas saludables también. Ah, qué bueno. Sí, viandas saludables para bajar de peso, para fitness, para empresas, para almuerzos saludables, ¿no? Para niños también. Sí, está buenísimo. Para no pensar y tenerlo resuelto. Para no pensar, muy bien. Está muy, muy alineada conmigo. Sí, uno resuelve mal y además para tener ayuda porque a veces uno no sabe o te cansás de comer siempre lo mismo. Te cansás, sí, sí, sí. Es lo que yo le digo a la gente, ¿no? O sea, no tenés que pensar, solo abrís la boca y comés lo que yo te doy. Ya está. Me encantó. Lo olvidaste. Gracias, Andrea. No, por nada. Andrea Purita, nutricionista. Muchas gracias.